Sí, tenemos que empezar con algo ganchero igual. ¿Ganchero qué es? No, ganchero. Ganchero como para que alguien se enganche con esto. Ah, en unos años va a ser todo el mundo freelancer y ya no va a haber trabajo de reacción de dependencia como lo conocemos. Ni siquiera jubilaciones. ¡Pum! Y ahí va la placa. Está cambiando el mundo y hay gente que está quedándose con el software anterior. ¡Upa! Entonces, te quiero decir que tenés que actualizarte porque ya las cosas claramente están cambiando. ¿Estás hablando a mí o al Nucle Duro? ¿A quién le hablás? Al potencial que nos mira y no actualizó el software. Ah, ¿y cómo se hace para actualizar el software? Hay algunos igual que me dicen, pero mi hardware soporta hasta cierta actualización del software. ¿Viste que eso pasa? Que vos tenés una Pentium y no le podés meter el último Windows. Claro. O sea, ya hasta tenés como límite físico, no podés. Que es como cuando le das a alguien grande capaz una tablet y no sabe qué hacer. Eso es como un hardware que no banca el software. Ok. Esto es como una idea social. O sea, como que las personas somos muy parecidos a las computadoras. Y yo lo que te... No, vivimos en la época de la actualización constante. Ok, ok. ¿Y qué hay algún tip para actualizarse? Porque así como titularlo así es muy fácil, digamos. Hacete freelancer ya, hermano. Hacete freelancer ya. No, no podés empujar a la gente a renunciar en plena pandemia. Es que se termina como lo conocías. Se termina como lo conocías. Bueno. Hay muchos cambios, ¿eh? No, sí. Solo exportamos hoja. Porque después lo único que hacemos es vender servicios para los mismos de siempre, ¿eh? Uf, qué fuerte. Cuántas verdades para empezar. En un día en donde hay muchísimo para hablar. Tuvimos 20.000 casos, estaba viendo hoy. Una curva que no baja de contagios, que está altísima. Y en medio de todo eso, una cosa muy rara de debate por clases presenciales contra clases virtuales. Y todo un país medio frenado en esa discusión. Raro para mí, en principio, que en una situación de pandemia tan grave estemos como discutiendo por dos semanas de clases virtuales. Esto del fin de la democracia, la dictadura. Como una exageración, parece, de todo punto de vista. Dos semanas que pueden llegar a ser un par de meses. Eso es lo que alguien me diría. Es claro, Nico, pero estás como el puntapié y después viene más. Está bien y sé que los padres están cansados. Y sé que... Sé todo eso. Igual, me parece que trenzarse en una cosa política, más que a nivel población. Digo, a nivel política. Que haya tanta energía puesta en este tema particular. Y es como un poco exagerado, me parece. También es cierto que por ahí le hubieran dado 15 días a la reta de clases. Y después la realidad ya se le iba a llevar puesto. Y yo cuando hay un montón de contagios, no te queda otra que cerrar las escuelas. Porque en un momento las vas a tener que cerrar. O sea, cuando hay... No quiero decirlo, pero no quiero ser amarillista. Tiene que haber un niño entubado para que cierren la escuela. Bueno, pero parecería como que están... Pienso que vas a llegar a un lugar y lo pasás. Y pero están jugando ya con fuego. Dejate de joder. Y bueno, dale una semana más. Y llega un momento que por la realidad ya van a tener que cerrar la escuela. Está bien. O sea, vos decís, dejá los que choquen. Como si el gobierno de la ciudad, como si fuesen chicos. Entonces es como... Lo que pasa es que... Y si son recargosos. Está bien. Lo que pasa es que después los costos de todo... Lo termina pagando el presidente. O sea, si no toma las medidas que tiene que tomar. Nosotres mismas, acá. Nosotros mismos. Acá le estaríamos diciendo a Alberto... Eh, pero escuchame, está todo... ¿Por qué no toma las medidas? Y él diciendo... No, bueno. No sé, que la tome la reta. Y alguien le reclamaría, bueno, no, sos el presidente. Tenés que tomar la voz. Entonces es como una situación medio imposible. Sí. No quiero igual volver a un tema con el cual... Soy el único, parece que habla en la Argentina. A ver. De este tema. Sos el único que habla de muchos temas, sí. Pero es difícil también cuando sé lo de las aulas. Y el fútbol sigue funcionando, ¿no? ¿El fútbol sigue funcionando? Yo entiendo que... No, no, no. Escucha esto. La semana que viene... Acá yo tengo en Rosario. Newell viaja a Brasil. Y Brasil viaja... Oye, y vienen brasileros acá, ¿no? No, no. Y escucha más. No, claro. Newell alquila un estadio en Capital Federal por una cuestión de aeropuertos, no sé qué. Y juega en Capital para ser local en vez de Newell por una logística. Hay un movimiento con el fútbol de Vélez, Banfield, que viene. Están viajando a otros países. Llega. No. Y en el banco de suplente hay 10. En la cancha hay 11 más. Los utileros, las cosas, la estructura de un lugar llega. ¿De su utilero también? También. Los del club que abren la puerta, los canas que cuidan los bondi, los choferes bondi. Entonces vos también, ¿con qué cara decís, che, por favor, decís todo? Y ¿no vamos a ser boludos con lo del fútbol? Es muy raro lo del fútbol. Es muy raro. Ya llega un momento que no podés justificar que haya partido de fútbol. Porque cada futbolista tiene una familia, vuelve a su casa, toma mate. Esa familia ve a otra gente. No podemos que no se frene el fútbol como si fuera una cosa. No, no, no frenes el fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol, boludo? ¿Vos sabías que hoy me contaron que hay equipos que tienen COVID y sientan a juveniles, sientan a pibes de 17 años capaz que nunca jugaron? Porque claro, ya no hay jugador porque la pandemia también está atravesando el fútbol. Y están jugando contra jugadores que capaz que nunca jugarían, pero todos tienen COVID. O sea, pero no se detiene. Y van a viajar a Brasil y de Brasil vienen para acá. No se detiene. Bueno, me parece que es tremendo lo que está pasando, pero estaríamos descubriendo que el fútbol es un negocio. No sé, me parece que nos estamos encontrando con esa dura verdad. Pero que el fútbol siga, o sea, nosotros lo bancamos. ¿Cómo te indigna esto? No, no, es que nosotros estamos de acuerdo con Alberto. Nunca te he dicho que te he indignado con nada. Nosotros estamos de acuerdo con Alberto. Y queremos que la escuela cierre. Estamos rafagando con eso. Bueno, yo, ahora, hermano. En este punto yo estoy de acuerdo. Tienen que cerrar las escuelas. El fútbol está recontra funcionando y esa no es de la reta, ¿me entendés? La del fútbol no es de la reta. Ojo con la parte semántica, porque muchas veces se dice las escuelas cierran, pero las escuelas nunca cerraron, ¿viste? Como se mantuvieron abiertas y de forma virtual, como muchas otras cosas. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen así rápido. Te lo relato como si fuese un partido de fútbol lo que pasó. Arrancan los contagios por la derecha, van subiendo, llegan hasta un punto completamente insospechado. Están por tirar el centro, cabecea a Alberto. Alberto mete las medidas. ¿Qué dice Alberto? Alberto suspende, suspende las clases por dos semanas en el AMBA y en la capital. Pero pará, pará, pará que aparece. Aparece la reta saliendo desde el área, despejando con un contragolpe. No quiere aceptarlo, no quiere aceptar las clases. Impone un reclamo judicial y aparece una cámara en lo contencioso de la ciudad de Buenos Aires que dice, no señor. ¿Contencioso? Y una es la hermana del secretario de Ambiente de la ciudad de Buenos Aires. Son unos jueces de la ciudad de Buenos Aires. Y los jueces de la ciudad, ¿qué le dicen a Alberto? Le dicen, no señor, tarjeta roja para usted. Usted no puede dar. Y Alberto le dice, ¿pero qué? Yo soy el presidente. No, no importa, tarjeta roja, señor. Rarísimo. Pero me parece que se entendió bastante qué es lo que está pasando. Que es básicamente hoy un juzgado menor. Relataste como Mauro Viale hoy. Sí, sí, sí. Pero escuchame, escuchame. ¿Entendés lo que pasó? Sí, boludo. O sea, un juzgado de la ciudad de Buenos Aires. O sea, un juzgado, si querés, de distrito, provincial. Amigo del pro, de sería. Eso como en segunda instancia podemos decir. Sí, como que son unos jueces con toda la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Y está la hermana del secretario de Ambiente. O sea, es una cámara bastante política. Conocida por estar muy alineada con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Toma, hace un fallo en contra de un DNU, de un decreto nacional que hace el presidente. O sea, ¿ves la interferencia de poderes? Es un juzgado provincial frenando una ley federal, como es un decreto de necesidad de urgencia. En lo que es una contradicción muy fuerte con ese discurso de la oposición de nosotros somos las instituciones, el republicanismo. Y de repente es, bueno, no te respetamos la cadena de mando. Y este juzgado contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires toma una decisión por encima de lo que dice el presidente. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? El argumento es, fueron unas ONG que presentaron un recurso de amparo frente a este juzgado de la ciudad. Y el juzgado podría haber dicho, nosotros no somos competentes. Pero dijeron, sí, somos competentes. Porque acá lo que está haciendo el presidente es interfiriendo en la autonomía de la ciudad. Ahora, el presidente dice, no estoy tomando una decisión sobre la política educativa de la ciudad. Estoy tomando una decisión sanitaria del país. Porque la ciudad es el epicentro de una pandemia y yo necesito frenarla como un plan para cuidar también a los cordobeses, a los pampeanos, que sé yo. No es que me estoy metiendo. ¿Se entiende por qué hay tanta discusión hoy? Porque fue a nivel institucional, más allá, olvídate de lo político. Viste, las cuestiones políticas van y vienen. Pero a nivel institucional, que la ciudad de Buenos Aires diga, nosotros vamos a tomar esta decisión unilateralmente, no nos importa lo que nos diga el presidente que tenemos que hacer. Es realmente muy grave. ¿Y tiene el impacto que tiene o también es fuerte porque está recontrafogoneado? ¿Qué grado de impacto tiene? O sea, ¿realmente es muy fuerte lo que está pasando o está tan inflado por los medios que parece que es terrible? No, a ver, no es que se va, no se cae el país con esto, no se cae la democracia con esto, como muchos salieron a denunciar. Bueno, es el fin de la democracia, ya si Alberto no puede tener autoridad. No, porque te quiero decir, recién arranca, esta segunda ola va a ser larga, recién arranca y empezó como con un enfrentamiento bastante tenso. A nivel político es un poco un quiebre de una relación que, si te acordás, había sido bastante cordial en el manejo de la pandemia. Pero uno nunca sabe si esas cosas, ponerle, eran de verdad o son estrategia, porque te conviene, ¿viste? No, después hay como mucha especulación de por qué Horacio Rodríguez Larreta toma este camino, que es un camino que la verdad es distinto al que venía tomando, porque tiene un ministro de salud que la verdad siempre fue bastante lógico en sus planteos, el ministro Fernán Quirós, y de repente está tomando una decisión que parece muy política y alineándose con el ala más de derecha de su partido. También es cierto que si uno mira las encuestas que están publicando en los medios, la mayor parte de la población, o eso dicen las encuestas, están en contra de las medidas que tomó Alberto. Entonces, pareciera ser que Rodríguez Larreta está tomando una medida y el PRO en base más a las elecciones y a quedar bien con un sector importante del AMBA y no tanto por cuidados. Porque la verdad, también estaba viendo los números de terapia intensiva y tenemos un 95% de ocupación en el AMBA. O sea que está realmente muy al límite la situación y se calcula que era esto que vos decías en estas próximas semanas y la verdad que se puede poner todo más complicado. Esa es la situación así general. A mí me parece lo mismo de siempre. Mucha energía en una discusión política y de repente no hay una discusión seria sobre la medida de fondo. Porque es, a ver, por ejemplo, digo, vos podrías argumentar desde la oposición un montón de cosas. Podrías decir que la medida no te parece bien, esto lo están haciendo los gobiernos de la ciudad. Pero no está ahí el punto de la discusión que es donde debería estar. Que es, ¿qué tan peligroso es que haya clases presenciales? ¿Cuánto estimula a que la gente se mueva? Porque los números que dan desde la ciudad de Buenos Aires son, ya te lo digo, pero básicamente como hay muy poquitos contagios. En el primer mes de clases en la ciudad de Buenos Aires, un total de 1.215 contagios de estudiantes y gente de la educación, sobre 70.000 personas. Está bien, pero el otro día hablaba Alberto que más allá del aula hay como un movimiento de ir a la escuela, de volver los autos y demás, que capaz no se contagian en la escuela, pero te podés contagiar yendo, viniendo. Claro, claro, claro. O sea, hay circulación, digamos. Obvio, y hay muchos de los casos que no están bien documentados y no se informan y por ahí se enfermó el padre y al hijo no lo llegaste a, como era sintomático, no lo testeaste y el padre se testea y no lo tomás como un caso vinculado con educación y así, digamos. Tengo un amigo que labura en PAMI, que terribles son los sindicatos, que cuando llaman para decir, mira, nosotros somos, soy contacto estrecho, pero, ¿viste? Y dice, pero, ¿a cuánto estuviste? De la persona, dice, no, no, tuve un metro. ¿Y conoce sin barbijo? No, sin barbijo. ¿Y hablaste más de 15 minutos? Sí. No, no es estrecho, tenés que ir a laburar igual. Bueno, es que... Y el tipo le dice, no, pero me gritó en la cara, salió, o sea, sí, pero no, 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 tenés que ir a laburar igual. O sea, es difícil todo, ¿no? Claro, claro, sí, es difícil, seguro que es difícil, pero a lo que voy es que habría argumentos para las clases presenciales de otra manera, me parece. Como me gustaría que... ¿Cuándo sale la...? Se debería juntar Fernán Quirós con Goyal. ¿Cuándo sale la ley de teletrabajo? No sé, gordo, ¿salió ya la ley o no? Me parece que la tenían que votar, gordo, ¿no? A ver, pará. Ya la buscamos porque si ya lo... Igual tiene un lado malo también, que las empresas se lavan la mano y dejan de alquilar lugares y estás enlaburada en tu casa. Ley de teletrabajo, ¿cuándo rige? Sí, ya está, está aprobada, ¿eh? Ley de teletrabajo está en vigencia. Ah, pensé que no. Dispuso de la pandemia nula la voluntariedad del empleador para decirle al trabajo... ¿Por qué van a laburar a los lugares si hay ley de teletrabajo? Si ya estamos en la segunda ola. La gente no tiene que ir más a laburar a los lugares físicos si hay una segunda ola. No, todavía falta la aplicación, falta la aplicación, no está aplicada. El Ministerio de Trabajo está freando la aplicación. Estaría bueno que salga ahora en pandemia, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está pasando con el país, que más que nada está cooptado por una discusión de clases presenciales, pero en el medio hay una pandemia feroz con casos que no bajan, la curva está realmente... Como hoy la vi y es impresionante el salto que pegó. Por otro lado, está Martín Guzmán viajando intentando que el Fondo Monetario nos dé mayor plazo y menos interés para pagar una deuda tremenda que asumió el gobierno anterior. Y para... Porque te fuiste del COVID, que me parece importante esto de decir que la nueva cepa... Bueno, igual lo habíamos hablado la semana pasada, pero está tumbando a jóvenes mal. Y yo ya tengo conocido, pero tengo un amigo que yo quiero mucho que está entubado y tiene 30 años. Sin condiciones previas ni... Porque el año pasado el grupo de riesgo eran los mayores, pero hoy nosotros también somos grupo de riesgo para cierta cepa. La verdad que estaría bueno que nos rescatemos, por lo menos ahora en la segunda ola, que nos peguemos una buena rescatada, porque está re complicado el virus posta. O sea, si tenés la suerte de poder estar en tu casa, hay que quedarse. Sí, me parece que ahí... Empezó a haber como un miedo, ¿no? Volvió. Es que es re picante la segunda ola. En alguna parte de la gente volvió el miedo, en otra parte de la gente no. Y es como... Bueno, también está toda esa... No sé, como un sector más libertario. Viste que está planteando esto de la lucha por la libertad. De que, no sé, estamos oprimidos por las medidas sanitarias. En todo el mundo pasa eso. Tienen claros intereses. Y si no, vean el último capítulo que sacamos en... Pero entonces, el país de boludos. Terrible laburazo. Gracias, gordo. Terrible laburazo. ¿Lo viste? No, no. Pero asumís que trabajamos. No, boludo. Lo pinché un poco y dije, no, lo tengo que ver bien. Me distraje con recortes de pachu en corte y confección. La típica. La típica. ¿Qué pasa? Una cosa... Vos lo conocés a Pachu, ¿no? Porque Pachu, o sea, lo trataste alguna vez. Sí. ¿Es tan gracioso así siempre? ¿Cómo es? No, tiene como esa particularidad que tienen algunas personas que te hacen cagar de risa así por su form, su aspecto físico, no sé, su carisma, como una particularidad del loco, como alguien... Porque explotó Pachu en pandemia con corte y confección y qué sé yo, y de repente es como el personaje gracioso del momento. Viste que hay momentos que son de cada personaje. Esta es como la era de Pachu. Sí, sí, sí. Bueno, pero siempre fue una persona muy graciosa. Te quiero decir, acordate de la risa contagiosa, o sea, durante... Está bien, había toda una camada de humoristas, pero durante 10 años todo el país le festejaba chistes. Sí, pero bueno, ahora creo que hay algo del Pachu adulto que volvió de una manera... Sabés que para mí, o sea, lo más gracioso de Pachu es cuando se tienta, o sea, cuando se ríe. O sea, tiene algo que es, para mí, para la pandemia, es como una especie de chupete para todos, como que lo mirás a Pachu y reírte y medio que pensás que todo va a estar bien eventualmente. Sí, y hay algo ahí también de él que, no sé, tiene esa cosa de que, no sé, te hace reír y es como que vos decís, este no preparó nada, no armó nada, no es que tenga un concepto que estuvo preparando toda una idea, está el tipo parado con la peluca y vos decís, este capaz en este momento está sin nada en la cabeza, no tiene ninguna idea para hacer y la está rompiendo toda, es muy misterioso eso. Y pero ¿y por qué no le caemos con que debería preparar? O sea, no, porque no es que somos duros con él como... y es un chabón que lo mirás y la verdad es un tipo que yo creo que es fachero, es como, es un bar... así como... pero no pensás, che, qué ladri, cómo no preparó algo. ¿Pensás? No, no. Que estás de su lado, como que hinchás por Pachu, querés que le vaya bien. Tiene una... logró una singularidad. Es singular. Sí, sí. No, es totalmente singular y... A ver si tengo audios. ¿Sabés lo mejor que tiene para mí, Pachu? O sea, es muy poco... se toma muy poco en serio todo. O sea, y todo... cuando la gente se toma en serio cualquier cosa, él como que se caga de risa y todo lo relativiza, ¿viste? Es como muy poco solemne y... y en un momento de la humanidad tan solemne, un tipo así y se agradece. Una vez yo... Uy, te mando algunos. Muy buenos. Yo le mandé stickers de él. Sí. Y él me mandó... ¿Le mandaste stickers de él? Ahí te mando algunos. Muy buenos. Y él me mandó stickers de él mismo. Me mandó muchos stickers que le mandan a él. Excelente. Y él me... El tema es de qué se ríe este tipo, ¿no? ¿Qué le causa gracia? Ahí está. Sobre él mismo. Eso, ¿ves? Él encuentra... Ahí te explicó. Ahí te explicó. Te explicó todo, pues eso, es... Él sabe que vos pensás en la comedia, qué sé yo, y es eso, es... Y aparte, mirá, todas las... los stickers que me mandó, fíjate que están en todas riéndose. Sí. No, claro, claro, claro. Pero es... De qué se ríe este tipo. De qué se ríe este tipo, pero... Pero uno confía en que se está riendo algo bueno. No se está riendo de una maldad, sino que es como una cosa más inocente. Me encanta, Pachu. Me encanta, Pachu. Y en un momento... Le hackearon la... Le hackearon la cuenta de Twitter en ese momento. Hackearon de acá a la China. Capaz que contesté algo, ¿viste? Y nada, había metido la contraseña, algo así, algo de Instagram que me mandaron y... Cagué, chau. Andá a Turquía. Tengo que llamar a Liam Neeson para que vaya... El implacable para que vaya y lo cague a tiros a los de Albania, a los turcos, a todos. ¿Sabés lo que me...? No, no tengo entendido. Vos sabés que ya me dijeron que a un par le hicieron esto. Y onda que le... Después te mandan para recuperarla, qué sé yo, que te metas y después te terminan extorsionando, te piden guita a 200 dólares para recuperarla. Y nada, ¿viste? Después se quedan con todo. Son muy, muy truco. Bueno, Pachu Peña. Bueno, la verdad tuvimos material muy exclusivo y muy arriba. ¿Sabés lo que tiene en su video de WhatsApp? ¿Qué tiene en su video de WhatsApp? Estoy durmiendo. Bueno, para mí es fundamental. O sea, la era de Pachu, el momento de él en la cuarentena. ¿Qué más? Me olvidé de todo. ¿Ves? Ese es el efecto que tiene. Me olvidé de todo y está bien. Y te hace cagar el rey. Sí, tú viendo las cosas cortas y confección, yo no las había visto. Pero es como pelotudea. Está buenísimo las cosas que hizo. Y le pone a los maniquí cualquier cosa. Muy divertido. Y lo mejor es que es de Newell's. Es verdad. Es verdad. Ese fenómeno rosarino tan raro. Estábamos que, yendo a Estados Unidos a renegociar la deuda, estábamos en cosas importantes. Sí, estábamos en eso. Estamos también que recibimos vacunas. Recibimos vacunas de la iniciativa COVAX 850.000. Y recibimos también vacunas Sputnik que están llegando. La verdad está lentísimo el tema de las vacunas. Y estoy intentando meterme en el tema de las patentes. Porque me interesa mucho por qué no están liberando las patentes de las vacunas. Que es básicamente lo que solucionaría la pandemia. Los laboratorios están haciendo todo para no liberar las patentes. ¿Por qué se pierden un negocio? Ellos dicen, bueno, si liberamos las patentes, andás a ver. Porque Quintín Palma, por ahí, esto están diciendo posta. Por ahí Quintín Palma hace la vacuna en su casa. Y la gente, como la vacuna le sale mal, deja de confiar. Entonces no le vamos, o sea, ustedes piden que liberemos la vacuna. Pero por ahí eso genera una ola de antivacunas. Viste como que a la gente le cuesta dar la fórmula de algo. Poner, no sé, a tu abuela las pastas. Siempre se decía la fórmula de Coca-Cola nunca la dan. Cuesta largar el secreto. Pero igual te digo, ¿sabés el argumento que están dando? Yo no lo puedo creer. Dicen, nosotros, imaginate que un chef conocido, dicen ellos. Y dan ejemplos de chef yankee, pone. Le dice, imaginate que, no sé, Germán Martitei o Donato de Santi. Te da la receta para hacer las albóndigas con no sé qué, nana. ¿A vos te parece que te van a hacer igual que Donato? Aunque tengas la receta. No, está publicado en todos lados. Pero la hace de él de una manera, porque la hace él. Sí, bueno, pero vos cuando sos un tipo que está especulando para hacer guita, sos medio garca. No es que están pensando en ayudar a los demás. No, es que evidentemente estamos como en ese punto en donde la humanidad necesita un gesto humanitario y no está pasando. Por otro lado, hoy Alberto Fernández le anunció un bono de 6.500 pesos por tres meses para trabajadores de la salud. En este intento, Alberto, por recomponer la relación con los trabajadores de la salud. Sí, están todos muy locos. Qué loco un video, también los celulares. Un médico que estaba como tipo esperando que decía, Alberto, que nosotros no nos relajamos. No, boludo, pará, pónganse las pilas. Porque Alberto dijo, pero fijate el poder que tienen las palabras. Pero cómo Alberto va a pensar que un médico es un vago, boludo, no es así. Se cortó un poquito. No, que quiero decir, el presidente no va a pensar que el médico no está trabajando en la pandemia, boludo, no es así. No, Alberto lo que dijo es, el sector se relajó en el sentido de que empezaron a hacer, por ejemplo, cirugías que no eran urgentes, pensando que no iban a destinar las camas para el COVID. Y finalmente volvió, pero no dijo, se relajaron como son unos vagos, no quieren laburar. En fin. En fin. Bueno, me parece que podemos terminarlo. Podcast de lunes. Sí, en China, si no tenés barbijo, te dan palazos. Y me parece muy lindo para que apliquemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando un clavo se sale de la sillita, ¿viste? Vos de todos los clavos. En la sillita, si el clavo se sale, le das un martillazo. Y el clavo vuelve a estar en la silla. Sí. Y ustedes dirán, che, pero de esta forma me parece violenta, dice alguien. Bueno, pero de esa forma colectiva el virus en Oriente lo están pudiendo dominar. Y nosotros, con nuestras tácticas individualistas, muchachos, estamos tras pelotas. Ahora, ¿cuánto progre se uniría a la patrulla de los palazos? ¿Cuánto progre esperando que le digan? Lo que pasa es que es importante que nos demos cuenta que es una pandemia. La verdad que si un forro anda sin barbijo, pelotillando y gritando, es un sorete, Nico. ¿A vos te gustaría tener un palo y ir oficialmente por la calle con un uniforme? Que el Estado diga, esta persona puede usar el monopolio de la violencia física con uniforme y darle como, no un palo fuerte, eh, una varita. Un cachiporrazo, es un cachiporrazo, así tipo cuando te da a Moe en los tres chiflados, le da a Cooler en el ojo. Una cosita media así. Un piquete de ojo. Un piquete de ojo. Un poco de comedia también para ver. O Guita, sino cinco lucas. ¿Qué sé yo? ¿Cómo cinco lucas? Tipo una multa. Ah, bueno, eso sería lo más lógico, la verdad. Eso sería realmente lo más lógico. Te digo que hay mucho que decís, pegame una piña en la cabeza, pero no me saqué cinco lucas. Te lo digo, ya. Bueno, es que justamente por algo así funcionan las multas. Haceme un piquete de ojo a sacarme cinco lucas, claro. Bueno, en eso estamos. Debate por las escuelas, vacunas, pachu. Banqueos un poco, porque realmente la situación está muy complicada. Yo estoy con mucha ansiedad, posta que me está costando concentrarme. De hecho, veo que estoy cortando el podcast ahora, pensando que venimos hablando hace como 45 minutos y estamos hablando hace 26. Seguramente muchos... No, bueno, pero media hora para un lunes es un buen tiempo. Sí, pero me imagino que muchos de ustedes están igual en esto de que no están pudiendo concentrarse en nada de lo que hacen y están todo el tiempo como rosqueando, no pudiendo dormir. No, o sea, no están solos en esto. Digamos, estamos todos más o menos en una situación bastante, bueno, así. Esperemos un poquito, esperemos un poquito. Segunda ola, se viene heavy. A cuidarse, nos vemos el miércoles con más análisis y reflexiones de coyunturas. ¿Querés que te, para terminar, querés un momento musical? ¿Lo tengo que ejercer? No, 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 lo ejerzo yo y vos me pones a acompañar. Lléname en un segundo, lléname en un segundo. Mal, obvio, me encanta, bien, excelente. Ya estaba bien, ya la pelota que siempre tenía que hacer yo la performer. Al fin le dieron ganas hacer una, boludo. Si no, todos los laburos performáticos son míos. Y lo reparten partes iguales después a lo de Mercado Pago, al QR. Momento performático a cargo de Nico Gutmann. Un periodista, un periodista, fan de Tenenbaum y de Paul McCartney. McCartney y Tenenbaum en una persona. Escuchame una cosa, muy importante, 220podcast.com.ar. Tienes que ingresar ahí. Estamos buscando productores, tenemos ya 31 productores que bancan este programa. Ejecutives. Y hay un relanzamiento que estoy pensando y ahora te lo voy a comentar cuando cortemos, gordo. Pero arranco yo y vos sumate. Porque es un tema conocido, pero... Viste, porque la gente canta los viernes, pero para mí te va a encantar los lunes. A ver, a ver. ¿Pero no querés que me vaya y te quedes con tu gente? No, no, no. Quiero que vos te sumes al tema. Ok. Yo hago la primera estrofa y vos metete de tranca. Te va a sorprender, ¿eh? ¿Se escucha? Sí. ¡Gracias! 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 De lunes, ¿eh? ¡Excelente! Vamos a darle los micrófonos, Bordi, para cerrar. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Woo! Lunes por la madrugada Yo veo... Dejate con ganas de cantar. Canta un poquito. No, ya está. Ah, bueno. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, núcleo duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!